Hola a todos, mi nombre es Ana Calvo y pertenezco a Grupo Scout e IMPESA 379. Bueno, pues yo soy Carmen, soy scouter del Grupo ScoutCAM de C35 de Saramanca. Estudio Medicina en Valladolid y este año estoy de Erasmus en Pavia, que está en Italia. Pues yo estoy de Erasmus en Graz, que es una ciudad al sur de Austria y es la segunda ciudad más grande después de Viena. Pues yo estoy en Montpellier, que está en el sur de Francia, porque siempre me había gustado Francia. De hecho, pensé en irme a estudiar allí toda la carrera y entonces necesitaba ir a un sitio de habla francesa. Y el sur, pues con la playa y el tiempo, tenía más atractivo que el norte. Tengo que decir que no fue mi primera opción, que tenía pensado otros países antes que este, pues por ejemplo Polonia y Eslova, que aquí me habían hablado muy bien para ir a Erasmus en esos sitios, pero si algo he aprendido es que no siempre las cosas me salen como las tenía pensadas, pero no por eso me salen peor, porque estoy súper contenta en mi Italia. Es un país precioso, que tiene un montón de cosas que ver, que la gente es súper abierta, el idioma es súper chulo, hay mil cosas que hacer y no sé, estoy muy muy contenta y se la recomiendo a todo el mundo. Una de mis razones fue buscar en el ranking de las universidades europeas el nivel de las posibles ubicaciones que tenía y esta me gustó bastante porque la universidad es bastante buena. Pues por lo que he dicho, porque estuve a punto de irme toda la carrera a estudiar fuera y al final por miedo no lo hice y ya que podía vivir una parte de la experiencia aunque fuera un sueño, pues no quería perdérmelo. El idioma era totalmente desconocido para mí, el alemán, porque soy un poco de francés e inglés, entonces si aprendía un nuevo idioma, sea lo que sea, pues me iba a venir bien. Y luego también porque está en el centro de Europa y puedo viajar a muchos países desde aquí bastante más barato que desde España. En primer lugar porque a mí me encanta viajar y te verás un año entero. Es una gran oportunidad para viajar, ya sea en tu país, en muchos otros, los que están cerca, los que están lejos, al final viajas un montón. Y no solo viajar, sino ya salir de tu zona de confort en general. Yo quería irme de Erasmus justo al empezar la carrera, o sea, era una de mis metas. De, no sé, yo creo que hay cosas que solo se aprenden si te alejas un poco de tu casa, de la ciudad donde siempre has vivido, de la gente de siempre, de las cosas que siempre haces, no sé. Creo que dicen que solo tienes perspectiva cuando estás lejos y creo que es realmente cierto. Depende de la universidad, pues te puedes ir en tercero o en cuarto, este es mi cuarto año. Entonces, pues, era ahora o nunca y la verdad es que es una experiencia increíble porque tienes las expectativas muy altas de un Erasmus, pero hasta que no lo vives no sabes realmente lo que es y es una experiencia realmente increíble. A ver, difícil, sobre todo tienes miedo antes de venir. Y una vez, yo por ejemplo que vine con mis padres, cuando ellos se van y de repente te das cuenta de que estás tú aquí solo y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Pero la verdad es que ahora con las tecnologías y todo, nada más venir, ya tienes pues un grupo de WhatsApp con gente que también es nueva como tú y enseguida salen planes por todos los lados, por parte de las organizaciones, porque ya lleva 30 años el Erasmus, entonces enseguida hay planes para que conozcas gente. Claro que es difícil el inicio, quiero decir, vienes a un sitio solo, puede que el idioma sea una barrera o no, depende si lo conoces o no, en mi caso no tenía ni idea de alemán, no sabía decir ni buenos días ni nada. Entonces, pues llegas nuevo a una universidad que no sabes ni cómo funciona, llegas nuevo a una residencia, a un piso, lo que sea, que no sabes ni cómo se abre la puerta, yo no sabía ni cómo se podía subir al ascensor. Pues tengo que decir que en mi caso no, porque lo primero que tuve mucha suerte, encontrando piso, con la carrera, con la gente que me he encontrado. Pero aunque sí que es cierto que hay gente que lo pasa un poco mal al principio, porque no se acostumbra, porque etcétera, etcétera, en general, la gente que te encuentras está igual de perdida que tú, y por tanto el apoyo que recibes, pues no sé, es muy guay y no sé. Porque creo que los ánimos que lleva la gente de querer conocerte, de querer ayudarte solo, son así cuando te vas de las bus, porque todo el mundo está en la misma situación. Bueno, son un montón de cosas que es bastante difícil al principio, pero que una vez que te acostumbras a ellas y aprendes a vivir y cómo funciona tu nueva vida, es bastante fácil, porque te adaptas y empiezas a realmente vivir lo que es la experiencia y aprender. Ayer, sí, obviamente sí. De hecho, cuando antes, o sea, en cuanto me aceptaron el destino, empecé a buscar grupos Scouts. Primero contacté con gente que iba de España o de otros países por el chat, por el grupo cerrado que se hace en Facebook, y luego contactamos otra persona y yo con un grupo Scouts de aquí en Graz, y quedamos con los Scouts, hablamos bastante de cómo funcionaban, de todo eso, y luego fuimos a dos reuniones y la verdad es que fue increíble, aprendimos un montón. Hicimos una reunión con Skulta, les enseñamos la comida típica de España, ellos nos enseñaron la comida típica de Austria, y hablamos bastante de cómo funcionaban y la verdad es que me aportó bastante. Y seguimos en contacto y siempre que podemos vamos a alguna reunión. Pues la verdad es que yo diría que no. Realmente sigo en contacto con mi grupo en Valladolid, me entero de los planes que hacen, recibo los correos y eso, pero cuando he ido allí al final no he hecho nada porque he estado poco tiempo y aquí no he contactado con nadie. Pues bueno, estoy viviendo en una ciudad muy pequeña que no tiene ningún grupo Scout, entonces no estoy en activo en ningún grupo. Y con respecto a mi grupo, pues intento hacer pequeñas cosas, en lo que puedo, ya sea intentando llamar a alguna campa para que se vayan de campamento o preguntando por los chavales o yo que sé, pequeñas cosas, pero sí que creo que el ritmo de vida que llevas de Erasmus no es compatible con un gran compromiso, con un grupo. Pero yo creo que siempre se pueden hacer cosas por pequeñas que sean y si encima tienes la oportunidad de ir a un grupo Scout donde te vayas, pues mejor que mejor. Estuvimos durante 12 días viajando a 5 países y 10 ciudades y obviamente no fueron unas vacaciones como tal porque estábamos todo el día viajando, casi no dormíamos, madrugábamos un montón, pero fue increíble ver el otro lado de Europa, la otra percepción, una Europa golpeada por la guerra, golpeada por la pobreza y te abre muchísimo la mente. Entonces un viaje así cultural es increíble y un momento vergonzoso fue la primera vez que fui a clase, que el campus es tan grande que en el nombre de la clase se te pone las coordenadas con el Google Maps y yo no encontraba el edificio porque había obras, entonces llegué 50 minutos tarde, todo el mundo se empezó a medio reír y a los 10 minutos, que era justo cuando yo acababa de sacar todas las cosas, todo el mundo se levantó y se fue. Entonces ahí es donde se notó que yo realmente era extranjera y no tenía ni idea de cómo funcionaba. A ver, la experiencia más clara que no voy a olvidar nunca fue una vez que nos fuimos de viaje a Marsella, que es una ciudad de aquí cerca, y con la forma de organizar las cosas, todo ajetreado y todo, pues no miramos muy bien el bus que teníamos de vuelta a Montpellier y lo perdimos. Y entonces nos encontramos a las 12 de la noche en la estación de buses de Marsella, que es bastante peligrosa, sin ninguna manera de poder volver a Montpellier porque no quedaban buses, no quedaban trenes. Y estuvimos a punto de meternos en un taxi hasta que nos dimos cuenta que era ilegal porque íbamos más gente de la que se podía y le preguntaron al conductor que si estaba suficientemente bien como para conducir y eso nos dio un poco de mala espina. Y de hecho fuimos de hotel en hotel preguntando si nos dejaban dormir y pasar allí la noche. Vimos ratas por la calle, uno de los hoteles tenía un disparo en la puerta y nos asustamos un poco. Pero bueno, al final conseguimos encontrar un hotel en el que nos dejaron dormir y al día siguiente, a las 6 de la mañana, cogimos un bus de vuelta a Montpellier porque no queríamos pasar allí más tiempo. Yo creo que en general todos los viajes que estoy haciendo porque son momentos muy, muy intensos y que pasan muy rápido, pero no sé, un día no sabes nada de un país y al día siguiente estás totalmente metido en sus costumbres, en la gastronomía, en la capital, la ves, bueno, no sé, todo. Me encanta. Y un recuerdo de un momento vergonzoso. Yo diría que todo momento vivido en un hostel que cueste 8 euros, que sea una habitación compartida de 12 personas, que duermas con 3 turcos, 4 francesas y los italianos, pues no sé, siempre te da momentos muy graciosos, vergonzosos también y eso yo creo que también solo lo haces cuando tienes 20 años y no tienes ni un duro. ¿Y momento vergonzoso? Pues como que en el Erasmus al final te faltan muchas cosas porque no es que vaya sobrado de dinero tampoco. Y una vez que habíamos ido a comprar camisetas térmicas en el Decaldón porque nos íbamos de viaje, yo me golpeé la... Soy un poco torpe. Y me golpeé el pie con la puerta de los probadores y me levanté toda la parte de detrás, se me caía la piel y estaba sangrando muchísimo. Entonces pedimos ayuda a uno de los dependientes. Y como no sabían qué hacer y eran chavales jóvenes y veía que éramos extranjeras, pues estuvieron riendo de nosotras. En plan, nosotras también nos reíamos porque era un poco ridículo. Cruzando todo el Decaldón, yo descalza, con la pierna subida para que luego llamara por megafonía a un tío a ver si podía traernos un botiquín de primeros auxilios. Luego el otro, mientras me curaba, que me preguntaba, pero esto si te empeora, ve al médico. Y claro, yo ni voy a ir al médico porque aquí la sanidad es privada y no me apetecía por una herida. O me decía, por lo menos tienes desinfectante en casa. Y claro, yo no tenía porque no tengo aquí mi kit de botiquín. Y al final de darle tanta pena por ser extranjeras heridas y sin recursos casi, en plan, porque no tenemos nada, me acabó regalando gasas y desinfectante y nos fuimos corriendo también del Decaldón. Ser más abierto de mente porque si otra cosa, o sea, si se nos caracteriza por algo los scouts es por eso y esto es una forma increíble de descubrirlo. Además, te tienes que sacar tú las castañas del juego, tienes que aprender a ser resolutivo porque a mil kilómetros de distancia no puedes llamar a tu padre o a tu madre a que te solucione un problema porque uno, no lo van a poder hacer, se van a sentir impotentes y aparte les vas a preocupar. Entonces, tienes que aprender tú a ser dueño de tu vida y solucionar todos tus problemas y eso te va a venir muy bien en tu vida. Y aparte, no vas a vivir nunca una experiencia igual porque cuando acabes de estudiar vas a tener otra serie de obligaciones que son mucho más complicadas y que te van a impedir vivir una experiencia así. Así que siempre que tengas la oportunidad... Pues, sin duda. O sea, si eres una persona que estás dudando o eres una persona que ni siquiera te lo has planteado mi consejo es que te vayas que si no te vas a arrepentir que cuando tengas 30 años no vas a recordar esa asignatura que estudiaste en tu ciudad. Vas a recordar ese viaje que te pegaste con tus amigos o incluso yo que estudié medicina pues el hospital también ves más allá no sé, no sé. Yo desde luego que se lo recomiendo a todo el mundo. Sin ninguna duda. Probablemente haya sido de los años más enriquecedores de mi vida sino el que más. Porque te obliga a madurar de golpe porque, vamos, cada uno tiene su vida en España como la tiene pero yo cuando llegué aquí pues de repente eres tú la que tienes que hacer tu colada organizar tu horario madrugar, hacer tus comidas, la compra y si se te olvida algo nadie lo va a hacer por ti. Y claro, también eso tiene sus ventajas. Puedes hacer tus planes sin tener que dar explicaciones a nadie. Que si un día quieres comer a las 12 comes o a las 4 de la tarde pero, no sé, esa independencia que hay veces que la has tenido una semana pero claro, utilizas esa semana para hacer lo que quieres. En cambio aquí es una independencia total que para lo que lo tienes que utilizar es para saber organizar tu vida y yo creo que eso madura mucho emocionalmente y además pues el estar solo y tener que empezar de cero otra vez con las amistades con coger confianza con contar pues un poco qué es tu vida para conocer a la gente eso pues al final influye mucho yo creo en quién eres y yo sin duda alguna recomiendo leer Asmus porque yo creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida sino la que más. Yo diría que te pongas unos objetivos que intentes cumplir esos objetivos que no elijas un destino porque es fácil o no si hemos venido aquí a aprender y realmente por muy difícil que sea ese destino lo vas a conseguir sacando si te organizas bien hay tiempo para todo no te encierres a estudiar pero tampoco no, nunca entres en la universidad y disfruta muchísimo este momento haz muchos amigos y muchas amistades porque se van a convertir en tu familia en tu compañero en tus amigos vas a pasar 24 horas con ellos habla con todo el mundo aunque no entiendas su idioma e intenta practicar envolverte en todo ser más tolerante aprende un montón de todo y agradece cada día porque aunque parezca que nos acaba muy rápido que nos agobie porque yo antes de venir estaba agobiadísima con que iba a venir que fijo que no hacía amigos que el idioma que vale si iba a hablar francés pero que fijo que no me iba a enterar con nadie que las clases como las iba a seguir si eran muchas horas en francés que al final te agobias y te montas tus películas en la cabeza y te lo imaginas muchísimo peor de lo que va a ser y realmente cuando vienes aquí te das cuenta de que hay muchísima gente porque vamos Montpellier es una ciudad universitaria pero en cualquier sitio que te den un Erasmus no has sido el primero ni vas a ser el último entonces es un sitio que está como un poco preparado para que tú estés allí y y entonces te das cuenta cuando llegas aquí que no todo es tan difícil como pensabas antes de venir y y que la verdad es que te cambia la vida y dentro de nada se acaba y ya empezamos a a tener el miedo de gente a la que igual no vuelves a ver nunca más pero claro son cosas que nunca se saben pero vamos que hay muchas cosas que puedes hacer muchas veces en tu vida pero un Erasmus es algo que tienes pues dos o tres años posibles para hacerlos en toda tu vida y que yo creo que si puedes tienes que aprovecharlo porque porque la verdad es que aporta muchísimo a nivel emocional y a nivel social y y no sé es increíble que aproveché muchísimo pero muchísimo el tiempo que pasa rapidísimo cuando estás de Erasmus y que no diga que no hay ningún plan que aprendas a echar de menos que para mí yo creo que es súper importante que a lo mejor llega un sábado por la tarde que estás teniendo el plan más guay de tu vida y dices pero es que no estoy con los lobatos y no sé y no sé que disfrute muchísimo porque porque es el año de tu vida y es totalmente cierto así que nada eso es todo si tenéis la oportunidad realmente tenéis que cogerla y cogerla con muchas ganas porque de verdad es una experiencia increíble así que un beso a todos y os animo realmente que vayas de Erasmus adiós